Hola chicos, Randy por aquí y esta es la XP-Pen Deco 02. Vale, ¿qué hay en la caja? Pues más o menos lo de siempre, pero XP-Pen lo personalizo un poco, como por ejemplo esta solapa en forma de X que mantiene la caja cerrada y tiene un cuanto de información de la tableta por detrás, o la tableta en sí con este diseño tan particular. Otro detalle que me ha encantado es el lápiz que viene dentro del soporte de multifunción, más de esto luego. Debajo la típica información que suele acompañar estos productos y por supuesto un guante, el cable USB tipo C y la rueda de goma que acompaña la tableta. El anillo de metal es una idea brillante de la parte de XP-Pen, aparte de la parte estética funciona de maravilla. Se puede usar sin el accesorio verde, pero es totalmente recomendable. Añade un extra de control que se pierde solo con el metal. El agujero en realidad XP-Pen lo promociona para ahorrar espacio y poder colgar la tableta, pero no veo mucha gente haciendo esto. Los materiales de construcción son correctos, la tableta es liviana y para viajar se agradece. Los botones son fáciles de encontrar sin mirar la tableta cuando estás trabajando y hacen este sonido tan agradable que siempre es de agradecer. Los detalles más técnicos los dejo debajo en la descripción del video para no dormiros ahora mismo. El driver se puede descargar de la página de XP-Pen y se instalan sin mayor complicación. Por cierto, no pides desinstalar cualquier otro driver de otras tabletas de otras compañías que puedas tener. Se navega de forma muy intuitiva por él y haces tus cambios, en mi caso poner la tableta para surtos, modificar un poco las express keys y listo. Un detalle, recuerda dar OK al menú de funciones de los botones y luego OK al menú general, sino al reiniciar tu PC no habrá guardado tu configuración. Si tienes múltiples pantallas como yo, deja uno de los botones de función para cambiar entre ellas. Ya veremos por qué más adelante. Probé un poco con ZBrush y todo genial. La presión responde de forma espectacular, como pueden ver en mi intento de hacer un... algo... y por supuesto con Photoshop, mi herramienta principal. He estado trabajando con esta tableta por unas dos semanas ya en mi trabajo profesional. Mi setup diario es con una Intuos Pro del 2017, aunque me he tenido que acostumbrar a algunos cambios, nada que me haya tomado mucho tiempo. La transición ha sido bastante indolora y después de un par de días estaba muy cómodo trabajando a tiempo completo con la XP-Pen. Los drivers son súper sólidos. Algún problemilla pasajero en estas dos semanas donde un botón que de repente se te queda presionado, pero en general, muuucho mejor que el de otras marcas que venden productos profesionales. Vale, el lápiz. Aquí tengo sensaciones encontradas. Por una parte el tacto del lápiz es brutal, más pequeño que la media, peso justo en mi opinión. El diseño es precioso con la punta transparente. La forma hexagonal es una idea brutal para gente propensa a accidentes como yo. La punta se siente muy firme y te recuerda bastante a la sensación de un lápiz tradicional. Todo perfecto, ¿no? Nooooo. ¿Por qué tiene solo un botón? ¿Y por qué es tan pequeño? El perfil del botón es casi imperceptible. Queda muy estético, pero acorta demasiado la funcionalidad. Tengo que estar mirando dónde está el botón todo el rato y pierdo mucho tiempo dándole vuelta al lápiz en la mano. Ah, también tiene un borrador. Para quien sea que use eso. Seguimos. El pen case me ha encantado. Una de las tapas sirve como están y la otra es donde podemos encontrar las puntas de recambio y el mecanismo para hacerlo. Aunque no me veo cambiando las puntas muy seguido. La tableta, aunque muy lograda la textura de papel y el agarre de la superficie que se siente también, no es lo suficiente como para gastar las puntas con la misma rapidez que otras marcas. Conclusiones. Es casi perfecta. Si no te molesta lo del botón del lápiz, ya lo es. Yo la veo mucho como tableta de viaje o secundaria por ser tan liviana o el pen case tan ideal para meterlo en una mochila sin preocuparte del estado del lápiz. O simplemente si estás pensando en actualizar tu antiguo herramienta de dibujo sin tirar montones de dinero. Pondré en la descripción del video un código de descuento del 15% que los chicos de XP Pen me han hecho llegar para ustedes. Así que aprovechar que solo estará activo por 3 meses. Pues eso es todo por ahora. Cualquier duda o pregunta que tengan sobre la tableta, háganmelo saber en los comentarios debajo y responderé tan pronto como pueda. Un saludo.